Una dama presumió ante la trama de tener atada la licencia con industria. Os veréis con Reyes Montero. Atención que también, señor Tampoleo, la ministra de Industria está metida en el fango de la corrupción, de la pocilga de la corrupción que salpica toda la Moncloa y Ferrar. Sí, con Reyes Maroto, creo que ponía. Reyes Maroto, sí. Con la noticia de aquel diario. Sí, pues Reyes Maroto es la que estaba mencionando yo de los seis pisos. Entonces, que nos explique cómo pretenden mejorar la vivienda en España con sus seis pisos y echándole la culpa de más a otros. Y ahí estaba la manifestación y la gente no la ha hecho. Una señora muy simpática. Yo la conocí y era muy simpática. Ah, sí. Pues yo felizmente no tengo el disgusto. Me alegro, les doy mi enhorabuena de que ustedes se hayan llevado bien. Espero que puedan ir a tomarse una buena copa. Yo digo que la conocí, era muy simpática. Ahora, lo que haya hecho detrás, yo ya no lo sé. No, simpátiquísima, simpátiquísima. Si le encanta ir al concierto para luego decir que quiere prohibir los conciertos en el Bernabé. Yo, en fin, bueno, pues claro, simpátiquísima. Si sale ahí bailando y demás y luego los quiere prohibir, pues debe ser muy simpática. No prohibirlo. Lo que pasa es que hay un montón de denuncias de ciudadanos que viven alrededor. Muchos de ellos. Todos son socios del Atlético de Madrid. No, no, no. Muchos de ellos madridistas. No sabía yo que había tantos del Frente Atlético de alrededor del Frente Atlético. ¿Podemos hablar de toda esta gente que denuncia cuando se han comprado las casas después de que estuviera el Bernabéu? Sí, pero quiero que hable de Maroto. Pero podemos hablar de Maroto, que es otro caso más, de cómo el sistema no funciona, de cómo el sistema está corrupto y de la vergüenza que es ser español en estos momentos. O sea, todo lo que puedas hablar en este programa, de todo, de cualquier campo, de cualquier ministro, de cualquier ministerio, es susceptible de ser. O están robando, o están golfeando, o tienen las altas instituciones del Estado arrodilladas y malversadas. En fin, el sistema no funciona, Jesús.